Me encantan los besos. Me da mucha curiosidad saber a qué pareja se le habrá ocurrido besarse por primera vez. ¿Nunca se han puesto a pensar que hace miles de años las personas ya se gustaban, se querían y se besaban? Leí que los primeros de registros se remontaban al año 1500 a.C. en la India. Algunos registros literarios hablan de dos personas que juntaban sus labios para demostrarse amor. Uy, ¿y cómo olvidar el Kamasutra? Y aunque la India llevaban miles de años besándose, no, no, no son los únicos. En la literatura babilonia griega y hasta en el Antiguo Testamento se mencionan los besos que no siempre se daban por amor. En la Edad Media los besos eran usados para sellar contratos, pues mucha gente no sabía leer ni escribir. Cuando de verdad se puso bueno fue durante la Revolución Industrial. En Inglaterra los besos de mano se volvieron muy populares, aunque al final terminaron en darse la mano y ya. De tanto hablar de esto ya me dieron ganas de besar y besar. ¿Cuál es tu beso favorito? Si te coquetean, cuídate ya.